Siempre ahí yo te vi Riendo, llorando, viviendo mi historia junto a ti No te vi, me caí Al lloro tus muros, mi casa, lugar donde crecí Decidí de vivir para lo sufrir Solo se trata de vivir Y ahora es el momento de otras páginas que vi No hay poder de canciones que reflejan y sentir Para enamorarte ¡Paparán! Con ganas de juzgarse y gozar de la amistad Cumpliendo la promesa que nos da felicidad ¡Paparán! 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 Voy a volver a ese lugar donde tu alma me busca Voy a abrazarte más fuerte que nunca Quiero llevarte por siempre aquí en mi corazón ¡Venga, Zafana! ¡Venga, ven! ¡Cerranios! ¡Muchachos! ¡Venga, Zafana! 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 Enamorando a todo el mundo, muchas dicen que yo soy bonito, perfecto Pero tengo alma de vagabundo, pero esa alma de vagabundo Atrevido ya les gusta, enamorado a todo el mundo Muchas dicen que yo soy bonito, perfecto, cállame loco, ser de vagabundo Cállame loco, ser de vagabundo, esa alma de ellas les gusta, 100% Todo terminó, no hay más nada Pero vamos a la mucha jornada, la salada, venga No terminó, no hay más nada, pero ya la mucha jornada Esta última canción llegó al final, pero ya suelto, mi regreso, mi recuerdo exceso No voy a decirte adiós, yo me quedo parito, parito y la espalda de la fiteatro Todo terminó, no hay más nada, pero ya la mucha jornada Todo terminó, no hay más nada, pero ya la mucha jornada Y aunque se quita la roja, son un terribario Son un terribario Son un terribario Son un terribario Y aquí se quita la roja, hasta mañana señores Muchas gracias por ver el coche Y dice entonces, yo no te digo adiós